HCH desaparecidos Héctor Daniel Leiva, desaparecido desde el 14 de febrero. Sus familiares están muy angustiados, por lo cual solicitan información al 31817248. Él es Santos Germán Varela, de 40 años de edad, desaparecido desde el pasado 13 de abril del 2018. Fue visto por última vez cerca del Mall Premier. Si usted tiene información, puede brindarle al 32 33 13 58. Clementina Canales, de 42 años, residente de Islas de la Bahía, desaparecida desde el pasado 14 de febrero. Si usted la ha visto, puede comunicarse al 98 73 49 77. Desde el pasado 22 de mayo del 2018, reportan la desaparición de Saúl Obed Vázquez. La última vez que se comunicó, dijo que iba rumbo a Estados Unidos. Si usted cuenta con información, puede llamar al 96 03 98 31. Él es Miguel Ángel Díaz, desaparecido desde el 2012. La última vez que se comunicó, dijo que estaba en Río Bravo, México, y que iba rumbo a Estados Unidos. Si usted lo ha visto, puede llamar al 95 43 87 77. Ella es Griselda. Sus familiares aseguran que tiene problemas mentales. Reside en Taula B. Si usted la ha visto, puede informar al 98 17 07 95. Si usted tiene un vecino, familiar, desaparecido, puede enviar la información vía WhatsApp al 98 46 18 36. Con ayuda en edición de Jeffrey para HCH, Marcia Lanza. Gracias. Gracias. Gracias.